El año lectivo 2014 dio inicio a nivel nacional. En Santa Ana, autoridades de educación, edilicias y de gobernación dieron el banderillazo de salida en el Centro Escolar INSA. Este día estamos haciendo la inauguración oficial del año escolar 2014 en lo que es este majestuoso centro educativo, el Centro Escolar INSA, en donde también hemos tenido muchos logros en esta gestión como es la creación o acreditación de algunas modalidades nuevas de bachillerato como lo es turismo, salud, igual las técnicas de la informática y la comunicación conocidas como TIC. El nuevo año lectivo plantea retos para los docentes, entre esos mantener su compromiso con entusiasmo, amando a ciertos maestros que se destacan día con día en las aulas, dejando todo su conocimiento, compartiendo todas sus experiencias con los estudiantes. Hace 5.000 estudiantes de esta comunidad educativa, que año con año y en el inicio de año escolar como este día, se aborra con esas ansias de iniciar un nuevo proceso de organizar un nuevo proceso de formación. Los estudiantes también se muestran a la expectativa en su nuevo reto académico. Estudiar y salir bien en las notas. Primer año de turismo. Ah, sería pasar de grado. ¿Qué te parece ahí? Ah, pues pasar con buenas notas y optar por una beca para el siguiente año. Sí. ¿Solo queda trabajar duro, sin duda? Solamente queda estudiar y ponerse las pilas, como dicen los salvadoreños, pues ya que el estudio hoy en día cuesta y pues no todos salen victoriosos de esto. En toda labor educativa, la participación de padres y madres de familia es importante en el desarrollo académico de los estudiantes. Entre consejos y expectativas, brindan apoyo a sus hijos. Que siga adelante, porque es lo único que le podemos dar nosotros como padres, ¿verdad? Es lo único que uno les puede dar como herencia, ¿verdad? Un apoyo para ellas, desde con el primer día hasta el último día de clase. Todo el año hay que darles el apoyo a los niños. De manera oficial, iniciaron las clases en todos los centros de la red pública del país. El nuevo año lectivo plantea retos a docentes y directores y a padres de familia y estudiantes, la tarea de construir nuevos sueños. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.